Así es, efectivamente, televidentes, sienten, dale como habla, televisión digital totalmente en vivo desde el juzgado de la ciudad de La Esperanza en el departamento de Intibucá. A la espera que lleguen exactamente los agentes de la agencia técnica de investigación criminal, ATI, con él detenido, con él el señor rápidamente Harold Rolando Perdomo Sarmiento. Este policía, el cual está acusado por el supuesto delito de femicidio agravado en prejuicio de la joven Keila Martínez. De igual forma, estamos ya al pendiente de que venga exactamente en la agencia técnica de investigación criminal, ATIC, con él detenido para presentarlo al juzgado de la ciudad de La Esperanza en el departamento de Intibucá y se desarrolle lo que es la audiencia. Por otra parte, a las 8 de la noche se manifestó la familia de Keila que van a estar en esta jurisdicción porque van a estar pidiendo justicia por la muerte de su familiar, amiga y compañera Keila Martínez. Esto es lo que puedo informar preliminarmente con la buena cámara de Ángel Chavarría. Yo rápidamente voy a retornar con ustedes hasta los estudios.